Chata Pero por la barba Siempre contento Yo te muestro como sonó dialecto Y también es mezcla De Bepe Argento Entendés sabés que viene rima Y es de rebote Siempre acotando con acotes Sobó Hijo del señor bigote Lo mató Dale Luri Vamos allá Ya Sabés que te voy a pisar en el camino Sob un testarudo Pero no importa Se me hace que sos repelotudo Una cote voy a acotar la cote Soy Argento pedazo de boludo Si la entendiste la entendiste Pero no importa hermano Sabés que sos muy frágil Te doy la mano pero no sos ágil Buscás lo básico Yo lo difícil porque se me hace fácil Tienes que serte bien Por eso es que lo hago hermano Y siempre carburo y voy a cien Porque vos estás Tranquilo y te vengo a conectar En la merienda Mientras miras EV10 Sobis con etiquetas Y tu freestyle de la ciudad Es el más berreta Así que te bajo como clono Como queta Pero no importa Andate de la sitio Y hace la maleta Es así después de esta base Con compases Solo gano Y no deletreo tus frases Aplausos Aplausos A rapear Ves que esto es puro freestyle Porque la vida es así Siempre se improvisa Pero no seas mago Porque nada me hechiza Solo soy como un paraprisa Moviendo el rap Sobre el track Trapazo lo que aterriza No entendes que así se clava Sos lava Pero no me importa hermano Sos una nava Que sos como jesus nava Este es el que tira el gol Pero el partido bien no acaba Así se hace y deletrea Lunis y la frea Pero vos sos la fea Sabes que tu Ey, 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 ey Sabes, sabes No se vengo y yo le pego Siempre hay mitbox Ey, es verdad El que pega primero Le pega por dos Ey Y esa gorra Pide que la saquen de ahí Por favor Ey, porque Sabes Que en esto Ey, ey, ey Le pego con comba Es verdad Este tira central Doble paro es Palermo El único que tiene de Palermo Es su cabeza redonda Es que el de esas No va a una cote Que dispara Ey, entonces Viene con la rima Que siempre tiene un elixir Este dice que va a cien Y las piernitas No le dan ni para subir Corriendo a la bici Ey, ja, ey, ey Ey, entonces Sabes que mi freestyle Nunca fue tan turbio Vos te subiste Y quebraste el manubrio ¡Aplausos! Jurado en 3, 2, 1 No se ve nada No se ve nada